Credos lideró Jornada de Planeación y Balance del año 2018 en un espacio acondicionado para hablar y analizar la situación del ejercicio de los líderes sociales en el Magdalena Medio. Teniendo en cuenta que la situación del país lo amerita, los constantes asesinatos que se han dado a líderes sociales en distintas regiones del país preocupaban alrededor de 13 asesinatos en lo que va corrido del año. Igualmente la acción criminal que se desarrolló en la escuela de cadetes Francisco de Paula Santander son situaciones que enrarecen la tranquilidad de los colombianos, enrarecen la situación de los derechos humanos. Aquí en el Magdalena Medio, en el municipio de Puerto Vilche van alrededor de 6 asesinatos, los cuales nos ponen a pensar sobre cómo está nuestro contexto, nuestra situación día a día sociopolítica como tal. Retos y desafíos de los derechos humanos en la región ha sido denominado este ejercicio que cuenta con la participación de la comunidad y de organizaciones sociales. Los líderes sociales, este conversatorio que se lleva hoy es muy importante, ¿por qué? Porque se están hablando de unos acuerdos que se firmaron para poder entrar en todo el proceso de paz, pero como líderes sociales y como representantes en el tema de participación de víctimas, que dado estamos en el quinto punto de estos procesos, vemos que estos procesos están siendo pisoteados, que sentimos que el gobierno no le está dando la importancia a este tipo de procesos que fueron firmados. Los casos que lleguen a credos, pues nosotros vamos a acompañar, vamos a asesorar e igualmente nos vamos a personar de la situación. Estamos recomendando a todos los familiares de cada una de las víctimas que se acerquen a la corporación, igualmente a la Defensoría del Pueblo y a todos los entes que le competen la situación de derechos humanos a nivel institucional. En este mismo espacio se habló del sistema de alertas tempranas y de víctimas del conflicto que aún están a la espera de la reivindicación de sus derechos. Terminamos.